por la lluvia se abrió eso si no se iba a quedar sin agua y 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